Eh, te voy a hacer 3 preguntas y las tenes que responder con sinceridad ¿Sale? Porque son importantes ¿Por qué tenés 2 pelos en el medio de la selva? Por el video, soy de la ceja Mirá, miren chat Tiene esos pelos ahí, mirá Miren, tiene acá Literalmente 2 pelos, boludo ¿Sos una ceja? Eh, sí, un poquito así Yo tengo muchos pelos en todo el cuerpo A ver, yo voy a hacer que soy una chica en la primera cita Estos van a ser los ojos que van a ver A ver, que miran Dale, chamuyame ¿Con quién hablas? Contestando cosas Ay, me aburro Ah Nada para hacer Me aburro Me aburro Cómo me gustaría que un hombre me chamulle Real es así, no deja el celular ¿Víctor? ¿Víctor? Sí, ahora te paso por Google Drive Porque se pincha este pelotudo Dale, chamuyame, soy una chica yo Hola Decime un contexto Estamos sentados porque Primera cita vamos a tomar algo Hola Hola ¿Está bien? ¿Qué es el lugar que me trajiste acá? Sí, ¿te gusta? Me encanta Yo la verdad que lo conocí por... Me lo recomendó un amigo La verdad que... Sentía que lo tenía que probar en un día especial Y creo que hoy es un día re especial Ay ¿Qué vas a pedir? Eh, vos querés tomar alcohol ¿Qué querés? Yo quiero una honey ¿Una? Honey Bueno, dale Si, ¿le pido? Eh, dos honey Dale Gracias Ay, unas papas Ah, unas papas Sin cheddar ¿El mercado pavo tenés? Me dijiste que me vas a invitar vos No traigas nada Vamos a tomar una sodita No me gusta el agua con gas No traigas nada por ahora ¿Qué onda Vela? ¿Cómo lo pasaste? Oye, ¿qué hiciste? Eh, nada Me levanté Me saqué una foto Porque soy modelo de una marca Ah, soy modelo Soy modelo No sabía Y... nada Después estuve con el celu todo el día Y... nada Le hice un poquito de hit Y ahora estoy acá con vos Mirá, yo la verdad que... te soy sincero Tenía unas ganas de verte Esto lo teníamos pendiente hace bastante Igual el corte no... no saca Que hoy me cogí una mina ¿Qué? Que hoy... Que hoy... A ver, no saco nada ¿Vos me cogí una mina? Pero nada Me parece que te estás desubicando, flaco Bueno, vos no te desubicaste cuando diciendo que iba pa' yo ¿Y este? ¡Vos me invitaste! Quere que... ¿Querés que nos caigamos bien? Vos me invitaste ¿Qerés que nos caigamos bien? Vos me invitaste ¿Querés que nos caigamos bien? Vo Right ¿Querés que nos caigamos bien? Nos... pero con esa cara de virgen y en pedo ahora los cantos te voy a poner re en pedo que loco que estas y contame de vos que haces no les mas no les mas nos ponemos en pedo y despues simulamos que nos queremos ay sos re lindo gracias bebe estoy viendo el partido no me voy a rompar los juegos sos de lanús o de unión de boca como buen bostero cuanto pesas 60 kilos y mido 1.90 que gorda para flaco no te metas con mi cuerpo 1.90 y pesas 60 y pesas menos de 1.70 y pesas menos de 70 kilos y sos hombre nadie te dice nada si pero tengo una verga que te va a matar si la regla de la L pero en ese caso no se cumple ya me la viste? si ah de verdad que te mande nudo por eso te conquiste en realidad no a ver ya tu cuerpo lo vi por tu OnlyFans no no me pierdo nada y bueno yo pagame no menos plata literalmente estaba re al pedo yo pagame no menos plata si pero mia no porque te busque por telegram y bueno en cierta forma me diste plata no busque tu nombre y estaba gratis si y esa persona pagó los OnlyFans esa persona pagó los OnlyFans bueno pero no te di plata yo aproveche el bujo escuchame una cosa vos suspires que no te haces no no he reventado un par de colitas juguetonas como vos a ver te digo la verdad anal o vaginal prefiero que no me rompa los huevos y que te quedes callada mientras te rompo el culo que preferis oral o anal prefiero los exámenes escritos multiple choice que preferis previa o sexo no las previa tomando algo chile que preferis darite del culo o chupar un culo piludo no se nunca esa zona no se chupa que preferis cogerte un enano con sida o cogerte un travesti con HPV es lo mismo que preferis cogerte a tu mamá o que te viole tu papá la primera opción la primera opción que preferis cogerte a tu prima o a tu sobrina uff pasa la palabra que preferis que te metan un paro en el culo o chupar un pene del mismo tamaño la primera opción me encantan tus respuestas por que no me quedes jugando al Warzone este es positivo es virgen esta bien aprobado lo que no me dejó la misa me vales me vales literalmente 3 cervezas all night 7 lucas me salis sos la mas barata de las ultimas con las que sali flaco primero hacete un peinado de hombre no soy Justin Bieber segundo seguridad encima estoy rolando como que si estuvieramos esperando 3 cervezas no estamos esperando nada yo soy bueno para hacer voces no se como mierda no me llama nadie amigo fue la peor voz que escucho en mi vida era Alejo Valentina ya se hacerlo igual era la misma voz de Alejo Valentina no que no me trache quiero una honey quiero una honey no te sale quiero una honey no te sale me sale re bien me salio re bien que cringe de video por favor quiero una honey quiero un pene de goma así quiero un culito grasoso la señora quiero un fernet quiero que me acuestes en 4 les sale mejor gracias chavales vamos si vamos a entrar en agua a ver yo me voy no porque cierre el bar y me lo digas vos yo me voy porque quiero a mi casa tecnológico este es con por la cara chau Hermi chau suerte buenas noches masas tomas tomas masa zeta chau cuídate éxito igualmente eh para ustedes eh cuídese y a mejorar esa voz oye jajajaja yo me acordare esa voz no y a mejorar esa voz aaa a mejorar esa voz aaa a mejorar esa voz a ti sale de la dejo es que? escucho todo entonces